Hoy correspondió el turno al candidato presidencial del partido realizando metas Ricardo Martinelli de comparecer ante la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia. En el lugar estuvo Einar Valdés y nos tiene los detalles. El candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianza Ricardo Martinelli advirtió que Panamá no aguanta más el sistema judicial actual. Martinelli, que acudió con José Raúl Mulino a la reunión del Pacto de Estado por la Justicia, recalcó que hay fallos que se manejan de forma política y no tienen la intención de aplicarle la ley a nadie. Incluso denunció al presidente Laurentino Cortizo. La justicia de Panamá no existe. Aquí vivimos una dictadura civil donde tenemos un parapeto de justicia, donde la justicia la manejan políticamente. Los fallos se dictan desde la presidencia. La presidenta de la Corte es la que ejecuta y así no podemos tener un país. Nosotros estamos proponiendo poner, hacer en Panamá, una constituyente originaria con un tribunal constitucional, porque verdaderamente tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y la forma de hacer justicia. Repito, esto es una dictadura. Aquí no hay justicia. Y en el día de hoy yo también voy a estar presentando hoy o mañana una denuncia criminal contra Laurentino Nito Cortizo, Gabriel Carrizo y el hermano del presidente, Roy Cortizo, porque estos señores están intentando, me van a matar. Yo he recibido informes de que me quieren matar. Y yo no voy, no quiero dejarlo, quiero dejarlos por sentados, que si algo me pasa son estos señores. Así es que voy a estar yendo a la comisión de credenciales o a la justicia correspondiente porque este tipo de cosas no deben existir en una contienda política. Repito y reitero, aquí en Panamá no hay justicia. Aquí en Panamá la justicia está, esto es una dictadura civil que verdaderamente le hace mucho daño al país. Por eso seguimos siendo pobres y el país va a seguir teniendo toda clase de dificultades y problemas conforme tengamos la politización de la justicia panameña. Martinelli reiteró que continuará con su proceso de campaña política frente a las elecciones de mayo de 2024, a pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Lo que dice la ley, sí, claro que sí. Es lo que dice la ley, sí. Yo creo que eso lo hemos conversado los dos. Es más, la propuesta viene de José Raúl. ¿Considera usted que sus simpatizantes darían ese respaldo a José Raúl Molina? Yo estoy seguro de que mis simpatizantes, después de la injusticia que me han hecho, la politización, la martirización y el posible asesinato de parte de Cortizo y Carrizo, yo estoy más que seguro que los simpatizantes de Ricardo Martinelli van a votar por José Raúl Molina en caso de que yo sea inhabilitado. De todas maneras, vamos a estar juntos. De todas maneras, la carabela es ñata. Que yo espero que haya justicia en este país, porque en este país lo que tienen intención es inhabilitarme políticamente, fabricándome un caso en el cual soy inocente. Pero esto todavía no ha terminado. Yo sigo siendo candidato porque faltan muchos pasos y muchas cosas, con todo lo que se han violado todas las cosas, como bien dije, me han violado a todos. Lo único que no me han violado a mí es personalmente. Y aquí tiene que haber justicia para que haya paz y haya prosperidad y el pueblo panameño pueda elegir democráticamente quién es el que regirá o quiénes regirán los destinos de nuestra República. Pero sí hay una cosa segura. Este señor o este señor y los dos juntos vamos a ganar la presidencia en el 2024. ¿Van a continuar con su campaña entonces? Claro que sí, claro que sí. Por eso los tipos me quieren sacar de la contienda, porque están cabreados que vaya carnavalear, imagínate tú. Bueno, me van a ver, ¿qué vamos a hacer? Por eso me quieren matar estos días. La Comisión de Estado por la Justicia entregará un informe sobre la comparecencia de todos los candidatos presidenciales que accedan a concurrir a estas reuniones. Bueno, después de esto pretendemos hacer un cuadro donde pongamos al candidato y lo que piensa de la Administración de Justicia y qué proyecciones tiene o qué propuestas tiene para el tema de la justicia, porque lo hemos señalado desde la convocatoria que le hicimos a los candidatos que la preocupación del Pacto de Estado por la Justicia es eso, la Administración de Justicia y el interés que tengan o no los candidatos frente al tema de justicia. Ricardo Martinelli, candidato presidencial, aseguró que de llegar a ser inhabilitado, sus simpatizantes votarán por José Raúl Mulino, quien sería el abanderado de los colectivos políticos. Con Cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.